La última selección de Colombia en Chile, el himno nacional de Chile. La última selección de Colombia en Chile, el himno nacional de Chile. La última selección de Colombia en Chile, el himno nacional de Chile. La última selección de Colombia en Chile, el himno nacional de Chile. La última selección de Colombia en Chile, el himno nacional de Chile. El himno nacional de Chile, el himno nacional de Chile, el himno nacional de Chile. de Argentina 20-23, felicitaciones para ambas selecciones y cuerpos técnicos, finalizados en ese partido, se viene Polinesios Paraguay y sobre el final de esta segunda.